Él es director de transporte público metropolitano y está ya en comunicación con Hora 20. Patricio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricio, Beatriz. Yo lo escuchaba en esta jornada explicar que, a pesar del alza, que muchas veces por la gente no es muy comprendida, porque dice, todavía hay ciertos problemas en el sistema, todavía no es un transporte metropolitano de excelencia, y más encima sube, pese a eso usted explicaba que el escenario hoy es mejor. ¿Nos podría detallar por qué, a su juicio, el escenario es mejor, incluso con el alza de los 10 pesos? Bueno, el sistema de transporte público ha ido implementando una serie de mejoras bien concretas, solo por señalar algunas. Hace fines del año pasado y principios de este, se renovaron más de 2.000 buses, de los que quedaban buses enchulados, hoy día queda una fracción muy menor. Eso, evidentemente, ha generado una mejora muy relevante de calidad de servicio a las personas que utilizan el sistema de transporte, y de manera paralela, después de más de un año de operación de los nuevos contratos, todos los indicadores de calidad han ido mejorando progresivamente. Esto no quiere decir que, evidentemente, siempre hayan aspectos que seguir trabajando y mejorando, tanto por parte de las empresas operadoras, como por la infraestructura que se requiere para seguir mejorando la calidad del sistema de transporte. Respecto a la tarifa, efectivamente, obedece a una serie de factores que influencian el costo de transporte, esencialmente diésel, IPC y dólar, y por lo tanto, después de 18 meses, vemos este incremento de 10 pesos que representa algo así como un 1,5% de alza en las tarifas. Patricio, ¿cómo se calcula hoy día el alza en el Transantiago? Se lo pregunto porque uno se perdió con la historia. En algún momento había un polinomio, se acuerda que siempre preguntábamos, que había un cálculo fijo y esto lo subía en forma muy periódica y en algún momento le pusieron freno. Dijeron, ya, esto no sube más. ¿Cómo se calcula ahora? Bueno, el mecanismo, efectivamente, es un indexador muy parecido a lo que se denominaba el polinomio antiguamente. Y lo que se hizo con la mejora del reglamento del indexador de tarifa fue empezar a mirar el comportamiento de un año móvil. Eso permitió que no se estuviera expuesto a esta volatilidad de algunos de los precios, como justamente ocurre con el diésel, que lo estaban justamente ustedes comentando, y que evidentemente de cara al usuario de transporte público sería muy negativo estar con fluctuaciones importantes todos los meses o con incrementos sostenidos, como ocurrió el año 2010. Y es por eso que efectivamente cuando uno ve en concreto qué significan estos 10 pesos, estamos hablando de un 1,5%, cuando uno lo contrasta, por ejemplo, con un incremento de 3% del diésel, evidentemente un impacto mucho menor. Así que esto tiene el objetivo de efectivamente ser un análisis progresivo de las tarifas y ahora se acaba de materializar después de 18 meses, como ustedes lo señalaban. Patricio, usted describía en su primera respuesta las mejoras que se le han ido incorporando a un sistema que además viene desde hace bastante tiempo, digamos, no se inventó en este gobierno ni se diseñó así, pero la percepción ciudadana es que el sistema sigue siendo malo. Eso cuando uno, los programas, distintos programas periodísticos salen a la calle a hacer una encuesta, la gente se queja aún del sistema. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es la explicación para esa dicotomía que pudiera observarse entre las mejoras que ustedes destacan del último periodo y esa percepción ciudadana que sigue calificando al servicio como malo? Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Yo acabo de comentar algunos hechos objetivos que muestran mejoras que efectivamente se han estado produciendo. Incluso nosotros hemos estado evaluando la percepción de los usuarios y la percepción de los usuarios también mejoró. En la última evaluación, si mal no recuerdo, la percepción de los servicios de buses estaba en torno a 4,7, 4,6. Evidentemente hubo un acompañamiento de percepción de parte de usuarios respecto a la calidad, pero en ciertas zonas de la ciudad o para ciertos usuarios, evidentemente todavía el sistema de transporte sigue siendo insuficiente. Y en ese sentido hay que seguir acompañando la estrategia de mayor despliegue de infraestructura junto con proyectos de gran envergadura como son los proyectos de línea 3 y 6 que se van a terminar de desplegar entre el año 2016 y el 2018. Y un proyecto, por ejemplo, tan importante como la incorporación del primer tren urbano que el servicio hace San Bernardo hacia fines del próximo año que va a permitir que muchos usuarios de la zona sur de Santiago tengan una accesibilidad muchísimo más rápida y más directa hacia el centro de la ciudad. Así que uno debe ir acompañando esto con estrategias de corto plazo que van empujando el mejor desempeño de la empresa y con estos planes de infraestructura que apoyan la calidad de servicio. Todo esto permanentemente está estresado por el incremento sostenido de los autos que aumenta la congestión y es parte de las dinámicas complejas que vive una ciudad y por eso el rol de estar administrando este sistema integrado de transporte público es tremendamente complejo y hay que lidiar con desafíos que se van abriendo permanentemente.